Slow it down, slow it down, slow it down, slow it down Señor de Yaya, give it to Yo que esta fuerza de los niños no les están Hoy soy guayán de sus sueños Puedes destrozar todo aquello que ves Porque el niño no solo no puede ya que a Como si nada, como si nada, no quiero morir Señor de Yaya, give it to Ángela, ángela, ángela Puedes destrozar todo aquello que ves Ángela, ángela, ángela Puedes destrozar todo aquello que ves Ángela, 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 ángela Puedes destrozar todo aquello que ves Ángela, ángela, ángela Ángela, ángela, ángela Puedes destrozar todo aquello que ves Hazme como conocido Sé como ese sayo hay Ángela, ángela Puedes destrozar todo aquello que ves Puedes NXT Puedes destrozar todo Meow ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!